Había una vez, en un pequeño pueblo, tres amigos llamados Tomás, Lucas y Pedro. Todos ellos eran niños que pasaban mucho tiempo dentro de sus casas sin salir ni a jugar ni hacer ejercicio. Un día, Tomás estaba jugando con su PlayStation cuando Lucas navegaba en su computadora y Pedro miraba televisión. Los tres amigos comenzaron a notar que estaban aumentando de peso y que, además, se sentían de mal humor. Tomás dijo, Chicos, he notado que me estoy poniendo más gordito y me siento cansado todo el tiempo. Lucas asintió, A mí también me pasa lo mismo. Me duele la espalda y no tengo energía para nada. Pedro también estaba preocupado. Yo igual. Me siento gruñón y ya no disfruto de las cosas que solía hacer. Los tres amigos se quedaron pensativos y decidieron buscar una solución a su problema. Al día siguiente, mientras caminaban por el parque, se encontraron con una joven llamada Lumi. Lumi era una chica muy activa y alegre que tenía su propio canal de YouTube donde enseñaba a los niños a bailar y ejercitarse. Ella estaba haciendo ejercicio en el parque cuando los vio y se acercó a saludarlos. Hola, soy Lumi. ¿Qué les pasa, niños? Parecen preocupados y cansados. Los tres amigos le contaron su problema a Lumi, quien sonrió y les dijo. Les voy a contar un secreto. Hacer ejercicio al aire libre y disfrutar del sol es muy importante para mantenerse saludable y feliz. ¿Por qué no prueban a unirse a mis clases de baile y ejercicio en mi canal de YouTube? De seguro se van a divertir. Tomás, Lucas y Pedro se miraron entre sí y decidieron probar el consejo de Lumi. Al día siguiente, comenzaron a salir al parque para hacer ejercicio y seguir las clases de baile de Lumi en su canal de YouTube. Pasaron los días y los tres amigos notaron cómo su estado de ánimo mejoraba. Se sentían más ligeros y llenos de energía. Incluso, comenzaron a perder peso y a sentirse más saludables. Tomás exclamó. No puedo creer cuánto mejor me siento desde que salimos a jugar y hacer ejercicio. Lucas agregó. Tienes razón, Tomás. Ahora nos divertimos mucho más juntos y nos sentimos mucho mejor. Pedro estaba de acuerdo. Definitivamente, estar al sol y hacer ejercicio con Lumi nos ha ayudado a estar más saludables y felices. Y así, Tomás, Lucas y Pedro aprendieron la valiosa lección de que hacer ejercicio y disfrutar del sol es fundamental para mantenerse saludable y feliz. Desde aquel día, nunca más dejaron de jugar y divertirse al aire libre con Lumi y sus entretenidas clases.